Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto López Obrador, profesor de artes en el Colegio Boston. Esta clase va dirigida para los chicos de primero de primaria, segundo de primaria de nuestros tres planteles. Plantel Chichén, plantel Quintana Roo y plantel Ixco. ¡Comenzamos! Ok chicos, como ya es costumbre, para iniciar nuestra clase vamos con una pequeña retroalimentación. Pero no nos vamos a atarrar porque el tema del día de hoy es fundamental, ¿verdad? Es conocer las primeras pautas en la música, especialmente de una partitura, ¿verdad? Bueno, es muy complicado tal vez lograr entender, aprender a leer una partitura. Es como volver a hablar un idioma, ¿verdad? Como cuando estás a aprender un inglés, decían tus primeras palabras, cómo empiezas a conjugar los verbos. Es exactamente lo mismo en el idioma de la música. Es un idioma universal, ¿verdad? Lo importante de aprender a leer música es que si te dan una partitura, aunque tú jamás hayas escuchado la canción y no sepas ni cómo va, con esa hoja lo puedes tocar idéntico al disco que está sonando, ¿verdad? Es muy fácil. Lo único que sí te voy a pedir es que lo practiques para que puedas lograrlo. Bueno, nosotros los músicos escribimos nuestra propia música o la música en cinco líneas. Esas cinco líneas se le llama pentagrama, ¿ok? Que viene del latín penta, que significa cinco, y grams o gramas, que significa líneas. Cinco líneas. Y esas cinco líneas van a tener un orden para juntarlo. Lo vamos a juntar de abajo hacia arriba, ¿ok? Jamás lo podemos juntar de arriba hacia abajo, porque toda la música estará al revés. Entonces, la vamos a juntar de abajo hacia arriba. Entonces va a ser línea uno, línea dos, línea tres, línea cuatro y línea cinco. Hasta ahí está muy fácil. Es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál va a ser el problema? El problema es cuando empecemos a mezclar los nombres de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, así, do, con las cinco líneas. Cin, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Aquí es donde vamos a tener nuestro problema. Continuamos. Ok, entonces, lo complicado es lograr entender cómo cazar esas notas musicales en estas cinco líneas. Bueno, aquí es muy fácil. La primera línea que está de abajo la vamos a llamar mi, la línea de mi, ¿ok? La segunda línea la vamos a llamar sol, la tercera línea la vamos a llamar si, la cuarta línea la vamos a llamar re y la quinta línea la vamos a llamar fa. Me vas a decir, profesor, pero las notas empiezan do, re, mi, fa, sol, así, ¿verdad? Ok, no te discuto nada, está excelente, empiezan de do, re, mi, fa, sol, así, do. Pero en este caso va a ser mi, sol, si, re y fa. Son cinco líneas que vamos a estar jugando. La nota do y la nota la también existen, pero con esas tenemos suficientes para aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque do y la es un poquito complicado de lograr remarcar en el pentagrama. Bien, una vez que nosotros aprendamos la primera mi, sol, si, re, fa, vamos, tenemos que poner los signos musicales que van a aparecer. Este signo musical que ven aquí se llama clave de sol. Y como su nombre lo dice, es una clave, es lo que nos va a ayudar a darle nombres a nuestras cinco líneas, ¿verdad? Pero no es la única clave que existe, también existe la clave de fa y también existe la clave de do, ¿verdad? Pero nosotros los músicos mayormente nos vamos a enfocar siempre a la clave de sol o dependiendo qué instrumento musical tú toques. Un ejemplo, si tocas el piano, tienes que aprender a leer dos claves, la clave de sol y la clave de fa al mismo tiempo. Imagínate cómo lograr hacer que tu cerebro se divide en dos partes, ¿verdad? Y estar leyendo con tu mano derecha la clave de sol y al mismo tiempo tu cerebro está leyendo la clave de fa con tu mano izquierda. Te vuelves un poco loco al inicio de las clases porque es complicado entenderlo, es complicado marcar los tiempos, seguir una secuencia y sobre todo es complicado reconocer las notas porque unas notas son para la mano derecha y otras para la mano izquierda. Se hacen dos cosas muy complicadas al inicio del piano. Una vez que logres pasar la primera parte, ya lo demás es más sencillo. Ahora bien, la clave de fa también sirve para este instrumento que se llama bajo eléctrico. Puede servir para el bajo, para el chelo, el contrabajo, para los sonidos graves. No sé si recuerdas que en clases pasadas estuvimos hablando de los sonidos, ¿verdad? Las cualidades de un sonido, un sonido grave, agudo y medio. Pues para los sonidos graves manejamos la clave de fa. Es importante que nosotros sepamos eso. Cada vez que escuchamos un sonido grave, un sonido grueso, es clave de fa, ¿verdad? Ahora bien, cuando escuchamos un sonido agudo, es una clave de sol. Cuando escuchamos un sonido medio, es la clave de do. Entonces, es la manera en la que se va dividiendo el pentagrama y cómo se dividen los instrumentos musicales. Aquí no tiene nada que ver las familias de instrumentos, cuerda, percusión y viento. Aquí no tiene nada que ver eso. Hay instrumentos de cuerda que necesitan tocar cualquiera de esas claves, ¿verdad? Por ejemplo, el violín, clave de sol, el instrumento viola, clave de fa, perdón, clave de do y el instrumento chélico a trabajo, la clave de fa, ¿verdad? Entonces, aquí no tiene nada que ver el orden. Bien, ahora, con la clave de do no nos vamos a meter tanto porque son para los instrumentos que tienen sonidos medios. Existen infinidades, sí, pero tal vez van a ser instrumentos que no conozcamos, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarlo nada más a los instrumentos que conocemos. Bien, una vez que ya tengamos reconocido por completo nuestras cinco líneas, mi, sol, si, re, fa, ahora sí, vamos a agarrar una clave. En este caso, agarramos la clave de sol y la vamos a colocar al inicio. Y ahora sí, con más confianza, ya sé lo que significan mis cinco líneas. Mi, sol, si, re, fa, ¿ok? Ahora bien, existen las figuras musicales. Pero antes de las figuras musicales, tuvimos un tema muy importante, ¿verdad? Ya hubo muchas clases atrás, ¿verdad? El tema de los compases. No sé si recuerdas que te puse aquí algunas imágenes de fracciones matemáticas. Te lo iba explicando cómo nosotros los músicos dividimos en fracciones nuestra música. Que nosotros lo llamamos dos fracciones, si nosotros lo llamamos como compás, ¿verdad? El tiempo que tenemos que ir marcando en una canción. Y existe el compás de cuatro cuartos, dos cuartos, tres cuartos o compases ternarios, que son los de seis octavos, compases divididos a tres tiempos. Entonces, para no hacer, para no revolverte, vamos a agarrar un compás de cuatro cuartos. Un compás binario, muy fácil, ¿verdad? Cuatro cuartos. Quiere decir que voy a marcar por cuatro tiempos. Que esta marcación va a estar siempre en toda la canción. Pero, me vas a decir, profe, está muy lento, ¿sí? Pero aquí no tiene nada que ver la velocidad. Te estoy explicando nada más de la marcación. Que se divide a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, ¿verdad? Ahora bien, ese compás o esa fracción lo vamos a escribir después de la clave del sol. Entonces, es, coloco mis cinco líneas, pongo mi clave del sol y enseguida le pongo la fracción que es cuatro cuartos. En este caso se llama compás. Y de ahí vienen unas alteraciones, ¿verdad? Las alteraciones también son signos que nos ayudan a identificar los sonidos de las notas musicales. Esto lo estuvimos viendo en clases pasadas, donde hablamos de notas sostenidas, notas demoles, ¿verdad? Que son los medios tonos. Aquí sí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si no viste videos pasados, no le vas a entender. Entonces, te voy a recomendar que regreses, lo analices, y ya después puedes regresar a este video. Los sonidos medios, ¿verdad? Los sostenidos o los bemoles. Si aparece ese signo, que es como el de hashtag, ¿verdad? Más o menos, es como un gatito. Ese signo se llama sostenido. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que lo vas a alargar o que vas a sostener la nota, no. Sino que le vas a subir medio tono. Un ejemplo, si estás en do y le pones a esa nota el signo de sostenido, lo vas a volver do sostenido. Medio tono más arriba. Y en cambio, si a esa misma nota le pones el do y una be que significa bemol, quiere decir que le vas a bajar medio tono. Entonces, son signos que en la música tenemos que ir aprendiendo. Son infinidades de signos. Por eso te decía que es importante que leas, que estudies, y que no nada más te quedes con lo que yo te estoy diciendo, sino que puedes consultar en internet, ver otros videos para que puedas comprender más de los temas que se están hablando. Una vez que ya tengas tus cinco líneas, tu clave de sol, tu compás y el signo de, en este caso, la alteración que puede ser un sostenido o un bemol, ahora sí, ya vienen las demás notas. Me imagino que cuando ves una partitura musical, tu mente, pues tal vez explote, porque no sabes que son puntitos, palitos y todas las cosas que aparecen, ¿verdad? Pero todo tiene un significado en el mundo de la música. También vimos las figuras musicales, que una redonda vale cuatro tiempos, una blanca vale dos tiempos, una figura negra vale un tiempo, y la figura corchea vale medio tiempo. Y te vuelvo a repetir, las músicas tan solo son matemáticas básicas que hay que ir sumando o hay que ir restando, nada más. Un ejemplo, si el compás cuatro cuartos, el numerador te indica que es una figura que vale cuatro tiempos, ¿verdad? Pero también te está indicando, el numerador, que esa figura es la suma de figuras que valgan cuatro tiempos. Un ejemplo, ¿qué figuras de las que te acabo de decir valen cuatro tiempos? Eso se supone que lo vimos desde años atrás, tal vez, ¿verdad? Desde que estábamos en clases presenciales, pues la figura redonda, ¿verdad? Hasta que vale directamente cuatro tiempos. Entonces, esa figura redonda, yo la puedo colocar donde sea, en cualquiera de mis cinco líneas. Y su nombre va a dejar de ser redonda, va a tomar el nombre de la línea en la que se quedó. Un ejemplo, si la colocas en la segunda línea, esa redonda, ahora ya no se va a llamar redonda, se va a llamar sol. Porque es el orden, mi, sol, es decir, re, fa, recordemos. Y quiere decir que vas a agarrar tu instrumento musical y vas a tocar la tecla, vas a soplarlo, vas a poner tu acorde y lo vas a tocar la nota sol y lo vas a alargar por cuatro tiempos, que es lo que vale sol y paras, ¿ok? Muy bien, ahora bien, el numerador es lo que te indica, ¿verdad? El numerador y el denominador. Pero también el numerador te indica que puede ser figuras que valgan cuatro o que la suma te haga valer cuatro. En este caso, las blancas valen dos tiempos. ¿Cuántas blancas tengo que poner para que me haga cuatro tiempos? Así es, perfecto, dos blancas. Recordemos que las blancas valen dos, dos más dos, cuatro. Entonces, colocas dos blancas donde tú quieras, en las líneas que tú quieras, y van a dejar de ser blancas. Van a tomar el nombre de la línea. Si lo colocaste de nuevo en la segunda línea, se llama sol. Si lo colocaste en la última, en la línea cinco, se llama fa. Entonces, ¿cómo sonaría? Sol, fa, y ahí acabaría. Recordemos que son dos tiempos por nota, porque es una blanca. La redonda fue sol, y paramos. Ahora fueron dos blancas, sol y fa. Sol, fa, y ahí acaba. Y lo mismo, solamente es ir sumando. Y cada vez que los números se vuelvan más pequeñitos, se vuelven un poquito más complicados. Ahora bien, un ejemplo con las figuras negras. La figura negra vale un tiempo. Entonces, si el numerador me está diciendo que vale, que el numerador o la fracción es cuatro cuartos, me está pidiendo notas que valgan cuatro tiempos, o que la suma me den cuatro, ¿cuántas negras puedo meter? Si cada negra vale un tiempo. Perfecto, muy bien, cuatro negras. ¿Verdad, sonaría? Con el mismo ejemplo, con la de sol. Sol, 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 sol. Muy bien, ¿verdad? Entonces ya vimos que una figura redonda que vale cuatro lo llena por completo. La figura blanca tenemos que meter dos, la figura negra son cuatro. Entonces, si yo te dije que la corchea vale medio tiempo, ¿cuántas corcheas tengo que meter para hacer cuatro tiempos? Tan solo son matemáticas. La música es muchas matemáticas. Es más fácil, tal vez, aprenderte la canción o aprenderla a cantar, que tratar de estudiarlo y que en tu mente nada más estés viendo números en ese momento, ¿verdad? Es más fácil, tal vez, no estudiar la parte teórica de la música. Te lo aprendes y ya tocas. Pero, ¿qué pasa cuando te dan una partitura? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ese es nuestro tema principal. En tu cabeza no hay otra cosa más que las matemáticas que vienen y van, ¿sí? Ahora bien, esas corcheas, ¿cuántas corcheas necesito para llegar a cuatro tiempos? Analízalo. Si yo te dije que una corchea vale mitad, ¿sí? Es medio tiempo. Entonces, dos corcheas te harían un tiempo, te harían una figura negra. Ahora bien, si tú analizaste, yo te dije, que una figura negra vale dos corcheas y hace rato, para hacer cuatro tiempos, tuvimos que ocupar cuatro figuras negras, ¿cuántas corcheas necesito para hacer mis cuatro tiempos? Así es, perfecto. Ocho corcheas, ¿verdad? Esas ocho corcheas necesitas para manejar cuatro tiempos. Pero aquí lo complicado es meter dos notas en cada tiempo. Entonces, en el transcurso de cuatro cuartos, cuando suena aquí, meto dos tiempos, dos notas, dos notas, dos notas. ¿Ok? Entonces va a sonar un ejemplo. Vamos a hacerlo nada más con sol. Sonaría de esta manera. Sol, 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 sol. Aquí fue muy fácil porque fue nada más con sol. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a jugar con las demás notas, verdad? Que de repente decías sol, re, ni diferentes. Entonces, tienes que tener una buena vista para estar leyendo y sobre todo para interpretar y poder ejecutar el instrumento musical. Pero bien, si te diste cuenta, sol, mire, trabajamos con la nota sol. Con la nota sol tocamos las figuras redondas, blancas, negras y corcheas. Pero bien, el significado de música dice, música es el arte de combinar. Combinar es la palabra clave en la música, ¿eh? Es el arte de combinar sonidos con silencios en un espacio, que es el compás, determinado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué aburrido sería la música si nada más de repente se le harían sol, 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 sol? No estamos combinando. Entonces, nosotros los músicos, ¿qué hacemos? Todo lo que tenemos en figuras musicales, revolvemos todo, ¿sí? Empezamos a revolver todo y vamos seleccionando lo que nosotros queremos que suene en una música, ¿verdad? Un ejemplo, puedo agarrar dos corcheas, puedo agarrar una negra, ya tengo dos tiempos, puedo agarrar una blanca, ya tengo mis cuatro tiempos. Se trata de eso, es mezclarlo, combinar, remover todo e ir mezclando. Puedes agarrarnos de cuatro corcheas, ya tienes dos tiempos, puedes agarrar una negra y ya tienes un tiempo más, entonces ya serían tres y ya te empezarían a sonar así, pa, 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 pero te faltaría un tiempo. En ese tiempo puedes ocupar una negra o puedes ocupar dos corcheas. Si ocupas dos corcheas, vas a sonar así, con sol. Sol, 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 sol. Ahora, la misma, pero al revés, ocupando primero la figura negra y después las seis corcheas, sonaría de esa manera. Sol, 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 sol. Muy fácil. Y podemos, con esas dos combinaciones, podemos jugar. Podemos poner primero la negra, después las seis corcheas, o podemos poner dos corcheas, después la negra, o podemos poner dos corcheas, perdón, cuatro corcheas, después la negra, dos corcheas. Tú con eso juegas, ¿ok? Se trata nada más de combinar. Pero lo importante es que tú logres entender los principios básicos de las matemáticas. Y esto es algo muy sencillo. Se supone que lo estamos viendo en clases diarias como con tu maestra titular o tu profesor titular. Lo único que hacemos en música es agarrar lo que ustedes ya aprendieron y transportarlo al arte de los sonidos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Ok, chicos. Bueno, para finalizar este trabajo, te voy a dejar un ejercicio que me tienes que enviar a mi correo electrónico. Vamos a aclarar primero unos puntos. Recuerden que como yo le doy clases, hablante de Chichén, en Quintana Roo y a Plantel Inchicón, los alumnos del Plantel Inchicón me lo envían directamente a mi correo electrónico. Ustedes ya lo tienen. Los alumnos del Plantel Chichén y el Plantel Quintana Roo se lo envían directamente a sus profesores y ya ellos después me lo van a hacer llegar a mí. ¿Ok? ¿Por qué trabajamos de esta manera? Porque como son bastantes alumnos, primero califico un plantel, después ya los demás planteles ya me los empiezan a enviar. ¿Ok? Bueno, ¿cuál va a ser el ejercicio que vas a realizar? Vas a hacer combinaciones. Vas a agarrar una fracción matemática, en este caso vas a hacer cuatro cuartos, tres cuartos y dos cuartos y vas a combinar. Recuerda, combinar cuatro cuartos, figuras que te hagan valer cuatro tiempos o que la suma te den cuatro. Tres cuartos, figuras que te valgan tres tiempos para la suma que te den tres. Dos cuartos exactamente lo mismo, que te den dos tiempos o que sumando te den dos tiempos. Solamente vas a hacer eso. Pero, ¿cuántas combinaciones vas a hacer? Necesito cinco combinaciones de cada una. Cinco combinaciones de cuatro cuartos, cinco combinaciones de tres cuartos y cinco combinaciones de dos cuartos. ¿Ok? Bueno, chicos, pues por mi parte eso es todo. Espero leyes poder entender y sobre todo espero que lo practiques porque recuerda que practicando es como vamos a obtener un resultado. ¿Ok? Bueno, pues recuerdo mi nombre Jorge Alberto de Salvador, profesor de artes. Hasta luego, chicos. ¡Gracias!